Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta, mi nombre es Dianis Delca y los invito para que se suscriban al canal en la parte de abajo que dice suscribirse o te lo dejo por aquí en una esquinita si estás desde un computador para que lo hagas directamente. Recuerda pasarte por mis redes sociales para ver más contenido y publicaciones relacionadas al canal y también por mi página web www.dianisdelca.com El día de hoy vamos a hacer un video que tiene que ver con el regreso a clases. Les voy a mostrar yo cómo hago los títulos cuando estoy estudiando, cuando estoy tomando notas de cualquier tipo, poniéndole esos toques divertidos y diferentes para que se haga más ameno lo que estemos copiando para que sea como más organizado. Para eso vamos a necesitar los siguientes elementos. Un cuaderno en el que tomes tus notas o apuntes, lapiceros delgados de tinta mojada de diferentes colores, marcadores de diferentes colores y resaltadores. Entonces vamos a empezar. Bueno, para nuestro primer título vamos a tomar un lapicero micropunta de tinta mojada en este color es verde y vamos a escribir el título con las siguientes características. Vamos a hacer la primera letra engorda y seguimos con mayúscula y lo vamos a resaltar. Así. Nuestro segundo título es muy parecido a este pero es en minúscula y le vamos a agregar un poco de detalle a las letras gordas. Con estos punticos a las dos letras gordas. Nuestro tercer título es también muy parecido a este pero en vez de puntico vamos a hacer rayitas y con otro color. Nuestro cuarto título son en letras minúsculas y con unas rayitas en las esquinas de cada letra. Nuestro quinto título es con un marcador y simplemente vamos a escribir el título y lo vamos a bordear con un micropunta negro. Ahora le vamos a poner unas sombras al título. ¿Cómo hacemos las sombras? Vamos a tomar un lado de las letras y vamos a empezar a bordear esos lados de las letras que van a tener una sombra, es decir, por el lado opuesto donde está la luz. Yo voy a tomar el lado izquierdo para hacer las sombras y lo vamos a hacer así. El lado izquierdo sería entonces este bordecito y esta partecita de acá. Quiere decir que acá arriba hay luz y aquí están las sombras. Y así con cada una de las letras. El lado izquierdo, el lado izquierdo, el lado izquierdo. Para el otro título vamos a tomar otro marcador y vamos a escribir el título. Con un lapicero de tinta mojada de otro color, en este caso es rojo porque el marcador es naranja, vamos a hacer unos punticos dentro de las letras. Y se puede hacer uno muy parecido pero con rayitas. Y así quedan dos clases de títulos con detallitos diferentes. El otro título es con un marcador y lo que vamos a hacer es combinar diferentes tipos de letras. La primera parada la ponemos normal, la otra la podemos poner mayúscula y esta la podemos hacer en letra pegada. El siguiente título es uno muy sencillo en realidad, cuando no tenemos como mucho tiempo y muchos elementos para hacer los títulos. Simplemente vamos a copiar el título. Y con un resaltador vamos a resaltar el título. Para el siguiente título vamos a tomar un marcador y vamos a hacerlo como un título muy divertido, así como tipo cartas de las que uno hace a los amigos, al novio, a la novia. Y lo que vamos a hacer es bordear las letras pero dejando un espacio. Y lo siguiente es poner punticos sobre el marcador morado. Nuestro siguiente título es con un lapicero, en este caso lo tomé color morado. Y lo que vamos a hacer es escribirlo en minúsculas y poniendo unos punticos en los bordes de las letras. El siguiente título es con unos arabescos en las letras, en las primeras letras de cada palabra. Para nuestro siguiente título vamos a tomar un resaltador, en este caso lo tomé verde, escribimos el título y después le hacemos un detallito con el lapicero. Hacemos como unas rayitas y unos punticos dentro de las letras. Para nuestro siguiente título vamos a tomar otro resaltador, vamos a escribir el nombre, y vamos a bordear la letra pegado al marcador, no como aquí que era diferente, que era separado, sino que aquí ya va a ser pegadito. Y nuestro último título es con un marcador, escribimos la palabra, lo bordeamos igual que en el de arriba, y hacemos punticos o rayitas dentro de la letra. Y así es como quedan nuestros títulos para hacerlos de diferentes formas, para hacer que nuestras notas y nuestros apuntes queden más divertidos, y para el regreso a clases y para que se inspiren con muchos colores, con otras formas, metiéndoles más adornos, no sé, lo que se les pueda ocurrir. Esta es mi forma de hacer los títulos, espero les haya gustado. Recuerda suscribirte al canal en la parte de abajo que dice suscribirse, pasarte por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y por mi página web dianisdelka.com Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por ver. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!